El mundo de los palos del golf El mundo de los palos del golf El mundo de los palos del golf Un beneficio muy grande ¿Y qué nivel hay? ¿Hay buen nivel? Sí, como siempre, todos los años el nivel es alto Lo que pasa es que como siempre hay jornadas de jugadores que tienen más clase O tienen ese don especial y otras que menos Pero siempre el nivel es muy alto ¿Y por qué Sotogrande? ¿Por qué Elacos elige Sotogrande para montar su torneo? Primero porque Sotogrande es un lugar especial para el golf Es un lugar perfecto para la práctica de este deporte y segundo porque La Cañada nos brinda la posibilidad de que tiene una escuela importantísima de jugadores de estas categorías que nos interesan a nosotros y al venir a La Cañada seguro que hay 15 o 20 jugadores del club, locales que son jugadores que es exactamente lo que estamos buscando jugadores con ganas, con ilusión y con handicaps bajos Porque, no sé, el deporte de toda mi vida me iniciaron mis padres y hasta aquí hasta el final poder viajar y ver amigos de la península ya que yo vivo un poco lejos, gracias al golf puedo ver amigos ¿Qué os parece Soto Grande? Es un lugar fantástico, un poco de golf, un clima y un montón de campos para disfrutar Bueno, ¿y quién va a ganar el torneo entonces? Yo, está claro Bueno, mucha suerte chicos Bueno, muchas gracias Gracias por ver el video.